El exprimer ministro de Israel, Ehud Olmert, aseguró hoy en conferencia de prensa que la carrera política de su sucesor, Benjamín Netanyahu, pronto se verá acabada. Para Olmert es inevitable que ello suceda porque el centrista del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, ganará las elecciones programadas para el 2 de marzo y se convertirá en el primer gobernador de las minorías. Agregó que Netanyahu es un mentiroso que solo ha dividido y lastimado los intereses de Israel. Olmert expresó que el país ya no quiere al gobierno de Netanyahu, que ahora enfrenta un juicio por corrupción. Asimismo, lo acusó de llegar al poder de forma ilegítima, sin una mayoría partidista de apoyo. El proceso judicial contra el actual primer ministro de Israel iniciará dos semanas después de que los israelíes elijan al nuevo titular del Ejecutivo. El Ministerio de Justicia anunció la semana pasada que el litigio comenzará el 17 de marzo. El mandatario es acusado de haber cometido fraude, soborno y abuso de confianza, lo cual constituye la primera ocasión en la historia de Israel donde un mandatario en funciones es acusado por tales cargos.